Muy buenas Seguimos jugando al Dark Souls Prepare to Die Again Hoy nos toca visitar Que han hecho en este mod En la zona del Bosque de Artorias En la parte anterior acabamos de visitar Blighttown, subimos por la conexión Que nos lleva a las profundidades Para descubrir que Cierto caballero De armadura dorada había matado A nuestra guardiana de fuego y nos había dejado Si no quiera, en vez de ir a San Fortress O en vez de ir a las Catacumbas Gastamos nuestras almas en La llave que vende André Para permitirnos acceder al bosque Al final me he decantado por Una Claymore Encantada Entre las almas que podía subir Teníamos el asco encantado Si le haría el herrero Que está en la zona Del Nuevo Londo Y vamos a probar nuestra nueva arma Suena muy muy buena La Claymore Este personaje no va mágico Y si no, esta magia no es una idea Muy brillante de hacer infusiones mágicas Dado que en el caso de la Claymore Aparte de obtener un precioso 173 puntos de daño Mágico Da mucho escalado a la inteligencia Una A Pero rompe el escalado de la fuerza y la destreza Con lo cual rompe el arma por un personaje físico normal Ah, me has pillado con la guardia Pero bueno, intentaré subir algún nivel para compensar Ya que me gustaría tener la inteligencia hasta más 15 Para ciertos hechizos Que pretendo utilizar Bueno, aquí nos vamos a tener esta hogar abierta En lo cual va a ser una lata Pero por suerte ya habíamos avivado La de la parroquia de los no muertos Con lo que tenemos 10 preciosas Rastos de este Un área que hayan puesto Una invasión Descriptada No recuerdo que tuviese tanto brillo azul De hecho Esa armadura Esa arma Tú no eres el típico NPC que va con espada Un bracamante y ese set y... Está haciendo cosplay de oro Bueno, no hubo invasión Como tal Lo pusieron con un PC Quita eso Sí, lleva Los... Guantes de Hubble Imagino que sería el bracamante encantado Vale, tengo que reconocer que se siente mucho lo que coja builds famosas Y las ponga como NPC para los fantasmas Siempre reaparecerán Los fantasmas Sería muy muy chulo Sobre todo porque Hay una build muy muy famosa Que Se han puesto Esa y una build mucho más famosa Que creo que vamos a ver ¿Qué estás cogiendo el arco? ¿Qué estás cogiendo el arco? Me ha ido escudo Pero no En realidad se había rodado hacia la derecha Pero bueno Me sirve ¡Uy! Creías que me ibas a dar, ¿verdad? Pues lo siento, pero no Hace un poquito hacia delante Precisamente por eso Porque me va a dar una flecha ¿A dónde? Apuntas Ahí Bien Ah, si no estuviese ese tronquito ahí Le habría pillado el backstar ¿Cambia arco? Venga, cambia arco No, no haya sido más tarde Quiero hacer el ataque en salto ¡Uy! Medias gemelas Estoy pensando que arma debería llevar Ahora tenemos el estoque de Valder Que es el que más encaja en esta vez ¿Qué vemos por ahí? ¿Quién tendremos ahora? Porque es que ha hecho grandes éxitos No No Sí Es... Ya hay andar Pero Hay un gran... Bueno, no, espera Si me mata Si me mata Tendría que hacer el gesto Este Vale, este era el evento que esperaba que saliese Solo hay un ligero error Y es que no recuerdo mucho que los Giant Dad Fuesen con el escudo Se defendiesen con el escudo Era algo que jamás se utilizaba Estaba por Tomala Está Por los buenos tiempos Y... Acaba de intentar castear con una Claymore Vale, eso sí que es algo que creo que no he visto Ha intentado castear con una puñetra Claymore Me va a pillar Sí Casi Pero no Esa estabilidad es gigante 3.000 almas Ahí veo alguien más Ah, no, era una rama Tendremos las Hubble Moms Durante una época en P.I.P. hubo una locura Por la build de las Hubble Moms Una build Creo que bastante sucia Que se creó muy muy mala fama Y pues Resulta que en la Claymore Encantada Estaba haciendo bastante buen daño a estos bichos Glimmer es una arma fantástica Le pillaré Bueno, pillé a uno Me está agarrando Creo que no sobrevivo Me pido por la espalda Ahora vamos a tener que hacer todo el backtrack Bueno ¿Qué se lo va a hacer? Pero al menos Comprobaremos Si son fantasmas perpetuos Me daría mucho Que fuesen fantasmas perpetuos La ventaja de ir con armadura Que me tapa Es que no hace falta utilizar humanidad Para hacerme humano No se me ven las pieles Yo habría puesto más NPCs Y menos Arbolitos Son unos pesados Los arbolitos Sobre todo como tienen ataques a distancia Es un rollo Real contra ellos A dos manos Esta cosa Si, si Se confirma Son niveles muy pesados De parar en grupos Los arbolitos Con sus látigos Eso Venía a decir antes Por eso estaba probando Si el ataque en salto Funcionaba bien Contra ellos Si eso funciona bien Contra ellos No funciona mal Pero no le hacía Suficiente daño Para one-sotearlos Veo un brillo verde Ahí adelante Pero no veo un brillo verde Aquí Me parece que han perdido Una oportunidad de oro Es una idea fantástica Coger Builds famosas Y ponerlas aquí Y creo que solo Tenemos dos Si Al menos Tú renaces Un bonito hitbox Hacia atrás ¿Por qué te se hace atrás Para castear eso? Eso es una piromancia De contacto Una pena Que la hacía así El juego no funciona muy bien La legend Nunca matará Podría que te soltase Símbolos de rencor O cosas así De haber matado Muchos personajes En PvP Sería un detalle chulo Que te soltase su arma Sería exagerado Ya que sería un arma Demasiado buena No huyes Anda No huyes ¿Por qué huyes? Y me da Lo he dicho Unos pesados Los arbolitos A ver cómo Vamos a intentar Atrever A unos pocos Justo me he dado cuenta De digo Eh, ahí hay uno Además en nuestros Tienen más vida Que los de antes Cuando me lazo Siempre siento Que os podía guansotear ¿Por qué vienen de un uno? ¿Dónde están todos los de antes? Antes me rodearon cinco Se lo viene esto de momento Una cosa legal Que se puede hacer Es entrarles en voltereta Para intentar Ser Súper agresivo El único problema Es que Su ataque es muy largo Con lo que No termina Debe ser muy rentable Y te acaba pillando He salto atrás También tengo ataques largos Venga, tenemos tres Venga, que tu amiguito viene Abraza eso Dale Premio Ahora que ya no me sirven de nada Mira la hidra Nunca me paro a mirarla desde aquí Ahora que ya no me sirve Un buen salto Por si se simula el impacto me pregunto que cambiara Parece que no hay ningún NPC más por aquí Tristemente No recuerdo haber robado este cadáver Eres el ninja sin más El ladrón sin más No, no está en fliproll No, lo he matado así No he soltado nada, es el fantasma sin más Hay un montón de builds que se podrían haber utilizado Para remarcar el PvP De esta zona Unos grandes éxitos Esto sigue aquí, una armadura fantástica Si no tenemos ninguna mejora Y nos podemos permitir el peso Porque ya vamos a usar más ligeras Con eso está nos rolando Estamos de un servido Esto me empieza a gustar más ¿Qué tenemos por aquí? Un Habermann Sí, bien Mejoramos Se me hace así porque va con la armadura de Hubble Del pecho Y la máscara de la madre Creo que no se Hubo ninguna armadura mítica con el La máscara del niño Y a pesar de que es la mejor máscara de todas No sé cuánto te sube De... Eh... Vale Ese está mejor Lo más bestia ¿Qué te puedes encontrar? Magos La magia en el Premier Dark Además Claramente mostrando Que son hechizos ilimitados Encima con la Moonlight Sword Y el Shepre Sí, esta es una build Típica No sé cómo lo he hecho Lo estaba ahí Solo falta encontrar Alguien con El Flipping Roll No, la pobrecita se ha quedado atascada Vamos a liberarla Espera, que te ayude a levantar ¿Por qué no darán la armadura a estos? Esos son los bichos más épicos El mejor golpe de distancia que tengo ahora mismo es ese ¡Eh! ¡Esto es la mina! Me da la sensación de que voy a atacar con la mano izquierda Porque como mueve el superescudo Si estás a corta distancia Haces sucesión de dos golpes ahí siempre ¿Veis? Dios, que me viene ¿Qué habrá aquí ahora? Esto hubiese sido un sitio bonito para poner ratas blancas Algunas Vamos a ver Estas y otras me da la sensación de que pegarían El look wass que tiene este bicho ¿Qué tiene este bicho? ¿Qué? Me lo comí Hombre, estamos en un sitio peor, es lo peor que las setas, aquí, son los gatos, pero todo va sobre ruedas, ven aquí, gato, o ven aquí, seta, que algo venga aquí Vamos a encantarte el cuello Me siento fatal para la estabilidad Mira quién viene Por suerte se lo he saltado uno, me saltaron los tres antes Quiero con ese árbol No refugies los dos simultáneamente Eh, no juguéis con la pobre seta Un poco de respeto al cadáver de la super seta Su hecho tenía hijos Espérate que tienen una ligera No Au Defensa contra Debilidad contra la magia Uy, casi me pilla Pero no Vamos a ver Sí, siempre le clavo Excepto ahí Vale, retirada Vale, retirada Ya que estamos aquí, vamos a ver si hay algo por aquí Ese es un cadáver, una flor Una flor Por el brillo No se expandía No es una forma de reconocerlo Y algo ahí ¿Dónde estaba ese seta? ¿Tirado? ¿Sin cadáver? Qué raro A lo mejor había un NPC más ahí Ya ha muerto Él solo No, este no se puede caer de ninguna manera Este es en el otro lado del puente, sí Puede ser una caída típica Este es Este es Voy a unirme al pacto por ver Ahora que ya hemos visto Todos los fantasmas que hay ahí Por ver qué cambios haría Prefiero asegurarme No voy a decir que haya otra Invasión Y aquí Aparte de aquí tienes Pero ya estaba hablando con la Super Z Eso hubiese sido un lugar Fantástico para un Mimic Pero fantástico Ya que es Un cofre que se va con mucha inercia a recoger Una vez está despejado O si lo intentas coger Mientras están las setas Sería un combo Muy muy cruel Chau tenemos aquí recientemente el golpe a dos manos tiene mucho más alcance por la animación pero a mi gusto es ligeramente inferior, este es muy bueno si nos ponemos super quesquillosos, super ataque en salto nada como justo antes de entrar tener que esperar contra un guardián final imagino que se quedaría muy exagerado si fuese con el set de Artorias y 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 Es que es tan injusto cuando haga la animación de la espada rodar. De hecho, no pierdes esta mina por bloquear ni recibes el golpe. Muy pronto, muy muy pronto. Dice, ahí, la voltereta. Me va a acomodar las ganas de venir. Cómo curarse. La forma más sencilla es que un jefe deje de huir de ti. No, 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 no. No, 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 no. Es una pena que la espada no se quede por ahí clavada. No mucho cuando se entra en esa arena y se ve el espadón gigante. Todas las armas oxidadas y con hierbas, excepto el super espadón de Arturiel. El super se lo he añadido yo. Pero bueno, como es gigante... Creo que se lo puede llamar super espadón. Nunca he sabido qué es lo que hace ese ruido. Creo que es el sonido de muerte de estos bichos, porque lo hacen cada vez que mueren. Pues una masa búho. No dan nada. Me da pena matarlos. Estos bichos son demasiado monos. Muy bien, pues con esto concluimos el bosque. Una zona muy chula, hay que reconocerlo. Aprovechar esta era la zona más típica de PvP y aprovechar esto para hacer unos grandes éxitos de PvP. Y habría puesto algunos más. Una pena que completamente sería muy difícil hacer que fuesen invasiones tal cual. Sí. ¿Por qué iba a acercarme a su tumba ahora que la he sacado? Sí. Es como bien de hacerlo antes de bajar a Blyton. Vale, bueno. También hubiese sido que estuviera excesiva como NPC, que al montar no te sueltas la armadura en vez de estar tirada al fin y al cabo puede ser como un fantasma más no significa que mate sal de verdad pronto se habrá restaurado su questline por el momento se ha visto una cosa rara ahí no sé si lo puedo hacer que tenemos encontrarnos en blight town con la katana del caos pero para que tan el caos necesita el alma de quillac y una vez matas a quillac desaparece de la zona de blight town pero que no parecen bueno también porque los he matado una forma de hacer que se reaparezcan los enemigos y bueno si nuevos eventos sin tener que recargar todo el juego y es reiniciando el menú parece que no se lo hubiera sido la próxima vez veremos si está aquí la leyenda pasándose tranquilamente como es el único que revive de los que hemos visto no sé si los que mate después se revivían tendría que estar su fantasma aquí en manera normal ya creo que todos los que reviven están siempre ahí muy bien pues para la siguiente parte ahora sí que sí catacumbas espero conseguir algún arma ahí en la zona del bosque a la que hacerle la infusión divina pero no había suerte con lo cual tenemos o bien la estrella de la mañana estáis muertos ah claro no me siento en ninguna ovela o la estrella de la mañana o el gran garrote imagino que será el gran garrote como lo puedo utilizar no es muy aconsejable ir con armas que solo funcionen a dos manos pero bueno nos apañaremos pues en la siguiente parte os voy a ahorrar todo el camino hasta ahí catacumbas hasta entonces